Yo navegaré en el océano del Espíritu Y allí adoraré al Dios Pero cuando Jesús escucha a la gente Dice qué es lo que está sucediendo Y dice por ahí viene Jesús Al escuchar eso sabía que era su momento Y comenzó a gritar Jesús hijo de David Así es Dios con nosotros Posiblemente pasamos por algunas dificultades En nuestra vida donde Dios nos tiene que corregir Tienen que pasar ciertas cosas Pero con todo eso el amor de Él es tan grande Que a veces Él mismo nos tiene que llevar en sus brazos Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola Estará siempre por encima y nunca debajo Tú eres una profecía cumplida Tú eres una profecía cumplida Y tú no lo sabes Tú eres fiel a Dios y las bendiciones están ahí Pero le eres fiel a Dios Y también puedes padecer por la causa de Cristo Es que la mayoría de nosotros que estamos aquí La religión nos enseñó Cuando veas lo que Dios haga Alaba Y yo voy yo encontré en la Biblia Que yo tengo que alabar primero Adorar primero Aleluya Antes de ver lo que Dios hace Gozarse en medio de la adversidad Es un acto profético que le declara a las tiniebras Yo sé en quien yo confío Yo sé donde está puesta mi confianza Mi nena está rebelde pero yo me voy a gozar Mi familia no quiere saber de Cristo Pero yo me voy a gozar Mi casa no quiere saber del Señor Pero yo me voy a gozar Oh regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti El santo de Israel ¿Dónde están los espirituales que vencen la carne? Hay que vencer los celos, la envidia, el orgullo ¿Dónde está la gente que fructifica el amor, el gozo, la paz? La paciencia y la templanza, el dominio Espíritu 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 CC por Antarctica Films Argentina